Se integró la carpeta de investigación, estamos esperando también otros resultados de la Policía de Métodos de Investigación, por lo pronto también respecto de la mamá de los niños, también va a quedar a disposición del juez de control. Por lo que sí te puedo referir es que la propia madre de los menores es quien presenta la ficha de búsqueda desde la falta de localización de su compañero de vida. Estable hasta el momento, está resguardada por parte de las autoridades, también se le está dando la contención psicológica para en su momento tomar su entrevista en relación a estos hechos.